También les contamos que en pan y en dulces eran camufladas marihuana y también cocaína para vendérselos a menores de edad en entornos escolares. Esto lo hacía la red criminal Los Solís, que fue desarticulada. Los Solís, como eran conocidos en las redes del narcotráfico, camuflaban la droga sintética en alimentos para luego instrumentalizar a menores de edad. Ofreciendo dulces en entornos escolares que contenían marihuana, cocaína y drogas sintéticas. Cinco de los presuntos integrantes de Los Solís fueron capturados en diligencias de allanamiento realizadas en la localidad de Suba, en Bogotá. Los estupefacientes llegaban a la capital desde el departamento del Cauca. Utilizaba correos humanos y vehículos de transporte intermunicipal para mover cerca de una tonelada mensual de estas sustancias hacia las denominadas plazas de vicio, ubicadas en Fusagasugá, Sibaté y Soacha, en el departamento de Cundinamarca y a distintas zonas de Bogotá. En su poder les encontraron 163 millones de pesos, tres armas de fuego, municiones, celulares y elementos para dosificar la droga.